¡Aplausos! No me importa si me quieres, si te tengo, ¿qué más da? Mientras yo despierte junto a ti, mientras tú te mires solo en mí ¿Qué me importa si en la tierra, de repente, nadie existe ya? Y si un día, sin quererlo yo, el camino se convierte en dos Viviré con tu recuerdo, nadie lo podrá borrar jamás Viviría para ti, arrancando mi raíz, si me lo pidieras tú Volaría sobre el mar, dejaría de soñar, si me lo pidieras tú Que mi luz se vuelva oscuridad Que mi paz se inude de ansiedad Nada importa si me quieres, si te tengo, ¿qué más da? Y si un día, sin quererlo yo, el camino se convierte en dos Viviré con tu recuerdo, nadie lo podrá borrar jamás fue a mi enfermedad Quiero que te devieras, si te tengo a mi muerte Voy a la prueba con tu paz Me siinä, aunque en tu bella laisin, mi favorite Quiero que te mechanizarme Quiero que te nie vayas Quiero que te pongas